Pues muy bienvenidas, bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro curso en torno a este librito, Descubrirte en lo pequeño. Aquí estoy en la cocina, como podrán ver, de un espacio donde mi compañera da sus clases de yoga, pero bueno, ahora me tocó estar acá. Entonces, sin problemas, compartimos desde donde se pueda. Una de las bondades dentro de muchas desbondades que nos da la tecnología también. Pues bueno, quienes estamos dentro del curso, pues tuvimos un par de semanas en desconexión porque por distintos factores. Una de ellas es por un viaje, por una situación personal que tuve que hacer y la semana pasada pues fue básicamente por una cuestión de tráfico. Ya después supe que fue por el famoso concierto de cosplay, ¿no? Acá en Guadalajara. Pues fue literalmente imposible moverse, ¿no? Entonces, pues ni qué hablar. Ya estamos aquí de regreso. Entonces, pues bueno, nos habíamos quedado. Voy a hacer una suerte de repaso, ¿no? Para poder entrar. El librito, que por cierto, pues me han dicho, es de la editorial Buena Prensa. Me han dicho en la editorial que se ha movido pues bastante bien considerando todas las cosas. Pronto tendremos alguna presentación ya oficial desde las redes de Buena Prensa. Y pues bueno, a ver si posteriormente, después de que ya terminemos de leerlo ahorita en conjunto en el curso, nos animamos a hacer una presentación también con los integrantes y las integrantes del curso. El libro, pues es un compendio de distintas escritos espirituales de mi persona que los había ido escribiendo en distintos momentos de mi vida. Muchos de ellos, pues en torno a los ejercicios espirituales de San Ignacio, otros en algunos viajes, ¿no? Había tenido como distintos y bueno, se divide en cuatro partes. O sea, ninguno de estos textos se creó para publicarse al lado de otro, sino que eran textos independientes. Pero yo los fui tejiendo, dándole una secuencia en donde justamente lo que quiere expresar el libro es descubrir a Dios en lo pequeño, ¿no? Que es el complemento de otro libro que se llama Impotente Ternura, que también publiqué y que más o menos va por la misma línea, ¿no? Son complementarios. En este descubrirte en lo pequeño se divide en cuatro partes. Y bueno, ya vimos la primera, que es historias. Bueno, un prólogo de Luis García Orso, una introducción. La primera parte, historias, en donde, digamos, ahí están los textos de corte más personal, en un sentido más biográfico. Cuento algunos encuentros, desencuentros, ¿no? Este, va por ahí. La segunda parte son artículos. Un poquito, si en las historias nos conectamos con la dimensión experiencial, pues con los artículos un poquito es interpretar y masticar la experiencia. Y finalmente, el tercer, que es donde ahorita nos encontramos, ¿no? La sesión de hoy sería la tercera parte dedicada, que es la más larga, a comentarios al evangelio, ¿no? Comentarios al evangelio. Ahora los vamos a platicar. Existe una cuarta parte que serán las oraciones y un epílogo que los dos vamos a comentar en la próxima y última sesión. Bueno, pues bueno, antes de entrar en, ¿cómo se llama?, en materia, quería, pues, preguntarles si estaban de acuerdo quienes estamos aquí. Yo creo que el resto, pues, ahora sí que se atiene a nuestra decisión. Bueno, pues, la próxima semana, pues, que es Semana Santa, podríamos o juntarnos o más bien dejarlo para dentro de 15 días Pascua. Ustedes, ¿qué prefieren? ¿Les parece bien que nos veamos dentro de 15 días? ¿Sí? Para no, a lo mejor algunos salen o simplemente quieren estar desconectados, ¿no? No, yo creo que sería para eso, pero ¿sabes qué? El miércoles estaría en carretera, ahí está ahora. Entonces, no me podré conectar. Sí, claro. Lo podemos posponer para... La Pascua. Para todo. Sí, de preferencia yo también. Sí, yo también. No se diga más. Entonces, nos veríamos dentro de 15 días para cerrar ya con todo. Pues bien, hablando ya de la tercera parte, que es la parte de comentarios al Evangelio, que como les digo, pues, es la parte más extensa. Si no hubiera escrito esto, no me hubiera animado y además a publicar el libro, ¿no? Además, hay que decir que en buena medida esto me animó porque en un momento dado, yo, bueno, yo, no es una práctica común que tengo en algunas ocasiones. No digo que lo hago, trato de leer el Evangelio del día a diario, pero no a diario escribo, ¿no? A veces solamente lo contemplo, lo medito, pero en muchas de estas contemplaciones, pues, me nacía escribir una reflexión a modo de lección divina. Y entonces comencé a publicar algunas de estas reflexiones en el blog, en el blog Amanecer, y veía que, pues, tenían una buena recepción, ¿no? Y de hecho, mi plan original era publicar un librito en algún momento, o sea, ya que yo tuviera muchas de estas reflexiones, hacer como un compendio simplemente de comentarios al Evangelio, ¿no? Sin embargo, pues, también se fue cruzando con otros escritos, que ya son los que hemos leído, ¿no? De los artículos, de algunas historias que tenía, etcétera. Entonces, como que ya lo complementé y no lo dejé exclusivamente en los comentarios al Evangelio, pero sí es interesante en la génesis del libro porque originalmente iba a ser, digamos, un libro de puros comentarios al Evangelio. Cada uno de estos comentarios, entonces, pues, responde a una práctica tal, o sea, que es lo que es la lección divina, que aquí, para quien no lo tenga muy claro o quien lo escuche posteriormente en el video, bienvenido Ernesto, quien escuche posteriormente el video, pues, la lección divina es la práctica tradicional en el monacato cristiano de la lectura de las escrituras. Y la lectio tenía básicamente tres momentos. El primero era la lectio, literalmente la lectura. Entonces, se agarraba un texto bíblico y se leía. Se leía dos, tres veces en voz alta. Posteriormente venía la meditatio, donde ya era la meditación y la meditación no en este sentido que hoy conocemos, que ya viene como de... Es muy interesante el proceso de la palabra meditación. Nos vamos a desviar en eso, pero por lo menos en latín, ¿no? Y en las lenguas latinas, meditación no significa lo que significa hoy en el mundo espiritual de sentarse y acallarse. Eso es más bien la contemplación. La meditación tiene que ver con rumiar, ¿no? Masticar, saborear todo el asunto, ¿no? Entonces sería un poquito por ese lado. Por otro lado, finalmente vendría ya la contemplatio. O sea, después de que reflexioné, después de que a lo mejor me puse a investigar un poquito qué significa esta palabra, ¿no? O sea, me puse a meterme más al texto. Ya viene el momento de la contemplatio, que es contemplar la escena bíblica, contemplar los sentimientos que me provoca. Ahora sí que vivirlos adentro, ¿no? Incluso quedarse en silencio y simplemente descansar en el silencio de la presencia de Dios. Y entonces, pues esa es un poquito la práctica. Y yo lo que fui haciendo es que fui con algunos evangelios que tocaban en ese día. Hacía la lectio divina y escribía mi reflexión al respecto, ¿no? Entonces, pues son textos, digamos que en cada uno, ¿no? Primero pongo el título, después pongo el pasaje bíblico, porque la recomendación es que lean primero el pasaje bíblico y después mi comentario. Y mi comentario, pues ya es una reflexión, pero una reflexión orada a partir de lo que se va compartiendo en la propia escritura, ¿no? Hay pasajes del Antiguo Testamento, hay pasajes del Nuevo Testamento, pero pues un poco va por allí. La verdad es que para mí ha sido un ejercicio muy lindo. Me gusta mucho el ejercicio de la lectio divina, ¿no? De orar la escritura, se me hace algo hermoso. Descubrir también como toda la enseñanza que hay allí y cómo es como un diálogo vivo con el texto, ¿no? Entonces, pues ahora sí que abro el micrófono, ¿no? Por si hay algún comentario o alguna pregunta de esta parte, nos podemos ir tejiendo, si quieren que vayamos a alguno particular que les llamó la atención, veamos un parrafito, ¿no? Incluso podemos leer uno entero, si así lo requieren, ¿no? Así como para compartirlo. Pero lo dejo a su gusto, ¿no? Entonces, les escuchamos. Ahora sí, si tienen alguno en concreto que les gustaría compartir. Alguno que les haya gustado también. Que les haya llamado un poco la atención. Sí, ¿y Rogelio? Bueno, la semana pasada les escribí, ¿no? Parte de lo que había vivido y lo que me convivió mucho y lo que vinculé con esto de ser comunidad, ¿no? Y sí, híjole, sí hace cuestionar, o me hizo cuestionarme qué onda, cómo hago comunidad. Y bueno, eso yo creo que es tema para platicar cada quien. Fíjate que hay uno que estaba precisamente en un retiro de silencio. Y bueno, supuestamente que es puro silencio. Yo me llevé tu librito. Entonces, este, y bueno, y este, un Dios que seduce. De veras que este... Esta parte. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y bueno, trato de expresarles, de contarles, ¿no? El entorno de silencio, leer esto y sentir esa seducción, ¿no? Más, en un momento cuando comentamos, como había ido el día antes y yo comenté al respecto, que fue precisamente donde entré la misa, y yo decía, qué padre, ¿no? O sea, tener un Dios, Dios toca la puerta y no le abrimos, la vuelve a tocar, toca el timbre, se va a la ventana, vuelve a tocar, lleva serenata. O sea, hace de todo. Hace de todo para que le hagamos caso, ¿no? Así de simple. O sea, es una, de veras... Y en la medida en que, creo yo, que afinemos esa percepción, esos toquidos de puerta o de timbre, ya no van a existir. Simple y sencillamente es percibirlo. Es percibirlo. Y eso... Eso me gustó muchísimo. Y un poquito antes de esa lectura de Jeremías, viene la expresión de Dios como el farero. Esa me encanta también. Es el Dios. Que va moldeando, pero... Bueno, lo comento que mi hijo se dedica a la cerámica y, bueno, el hermano de Lucy es ceramista ya por años, ¿no? Y es padrísimo ver cómo van moldeando. Bueno, desde elegir la arcilla, ¿no? Porque no es cualquier arcilla. Una arcilla que se pueda quemar a tal temperatura. La combinación de los ácidos que le ponen este, ¿no? El primer cocido, una vez que esté cocida, entonces ya le dan el esmaltado y otra vez la meten al horno. Entonces, digo, así es Dios con nosotros. Y el alfarero la hace con tal cuidado, precisamente para que la pieza no se rompa, que es desde... Desde la arcilla, desde moldearla, ya sea en torno, ya sea sin torno, meterla con mucho cuidado al horno. Y el horno también tiene que ir subiendo de temperatura paulatinamente. Y después bajar de temperatura paulatinamente, sacarlo. O sea, tal cuidado. Y yo me conectaba así con ese Dios seductor, con ese Dios cuidadoso, con ese Dios que moldea, ¿no? Yo creo que lo único, porque no es fácil, ¿no? Lo único es dejarnos moldear, es dejarnos seducir. Y una vez que eso ocurre, creo yo que todo puede ser maravilloso, ¿no? Bueno, esto como un comentario a uno de tantos que tienes acá. Creo yo que este apartado da como para más de una sesión. Sobre todo para paladear cada uno, para volver a leer. Ahí les comento, Lucía y yo, estamos preparando la oración de mañana jueves de Alex. Y es, al principio, cuando nos toca, pues es todo un reto, ¿no? ¿Cómo vas a poder sustituir a Alex? Pero después es un gusto. Es un gusto porque es clavarnos en la lectura del Evangelio y de ahí ver qué podemos, a qué vamos sintiendo, ¿no? Es como una lectura divina, tal cual, ¿no? Que nos mueve. Y bueno, y eso, pues expresarlo el jueves que nos toca. Pero, en fin, creo que ya me extendí por lo pronto. Dejo aquí los micrófonos por si alguien más quiere participar. Gracias, Elias. Gracias a ti, Rogelio. Muchísimas gracias, de verdad. Y sí, o sea, sin duda, pues sí, da para mucho saboreo. Ojalá en otros momentos de que nos encontremos, quizás en otros espacios, sigamos hablando de esos, ¿no? Yo, pues, agradezco mucho tu comentario. Y comentaste, pues, el primerito, ¿no? Que es un Dios que seduce. Jeremías 20, del 7 al 9, ¿no? Que es eso. Me sedujiste, Señor, y me dejaste seducir. Y me dejé seducir. ¿No? Y bueno, pues ahí pongo un poquito a dialogar con Teresa de Jesús. Que hay unas frases de Teresa que también a mí me mueven mucho en esta relación. cuando Teresa escribe en el libro de la vida, no parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de lo que os habéis prometido, os había prometido. Pero sobre todo cuando dice después, con regalos grandes castigabais mis delitos. ¿No? O sea, con estos regalos, o sea, Teresa decía, ¿no? O sea, yo, o sea, Dios estaba constantemente llamándome, seduciéndome en términos de Jeremías. Y yo siempre me iba por otro lado y él me castigaba con más regalos. ¿No? O sea, entre más yo me distraía, él me castigaba con más regalos en ese sentido como de herida, de decir, Teresa, aquí estoy, ¿no? Teresa, aquí estoy. Y como ahorita decía Rogelio, ¿no? Ese Dios que hace lo que sea, fiesta y fuegos artificiales, y letreros luminosos, este, lo que sean, ¿no? Este, notificaciones de el lugar, todo lo que hoy nos llama la atención, pues para que le hagamos caso, ¿no? Por decirlo así. Y va un poco por ahí la reflexión. Muchas gracias, Rogelio. No sé si alguien quisiera complementar esta reflexión. ¿Puedo, Lías? Sí, adelante, Luzma. Gracias. Ay, perdón que tengo mi cámara, pero es que no, no sé, no, no está funcionando. Pues bueno, mira, lo que acaba de decir Rogelio es, de verdad, sí, a mí también me, me conmueve mucho porque, pues, él también siempre está en, en nuestra búsqueda. Bueno, antes que nada, pues, ya sabes, y le quiero darte las gracias por estos dos libros, estos dos textos, que me han ayudado mucho, y, y, este, y, pues, ya te lo había yo dicho antes que cada, cada parte de, sobre todo de, de esto que estamos viendo ahorita, que fue los comentarios al Evangelio, lo fui, este, pues, también haciendo el Lectio Divina cada día. Me encantó. Y, y, este, y cada, cada Evangelio, cada lectura, cada, cada parte de la Escritura fue, pues, un descubrimiento muy, muy hermoso, en donde Dios te habla, Dios te habla de muchas formas, y, y, este, y, pues, bueno, yo, yo cada vez me, me quedaba más sorprendida. Y después leía tu comentario, y, y, pues, bueno, wow, me encantaba. y, y, este de, de Juan 9, en donde Jesús interviene en nuestras vidas al vernos, ¿no? Aquí dice, este, no tengo el Evangelio, pero tengo el escrito, donde, donde Jesús cura, ¿verdad? Por medio de la vista, ve al... ¿Cómo se llama el texto? El escritito. Es Juan 9, 1 al 6, pero... Pero el escrito del libro, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Y es que nada más sabía si mi cuaderno, porque te digo que cada, cada, este, cada escrito fue una sorpresa, algo hermoso, pero ahorita te digo cuál es. ¿No es el de Toma tu camilla? Este, no, creo que no es el que le dice, y Jesús, y Jesús lo vio, pero al, al este, a que se le acercó, no sé si fue al, al este, no me lo sé de memoria, ¿eh? Como no lo estaba yo viendo aquí. Aquí está, Barro en los ojos. Ok, ok, sí, sí, sí. ¿Ya sabes cuál es? Está en la página 100. Exactamente. La página 100, sí. Barro en los ojos, sí. Sí, a mí me, me llama, me llamó mucho la atención porque es, muchas veces a mí me ha pasado que, que no veo, que no veo al otro, no veo su sufrimiento, no veo, eh, lo que le está pasando, no veo su ceguera, quizá, porque yo también estoy muy ciega, y a la hora, me, me lleva, ¿no?, a eso de que un ciego no, no puede guiar a otro ciego, y, y me, me, este, pues me conmovió mucho cuando Jesús, eh, le pone barro y lo escupe, ¿no?, este, lo, lo moja y se los pone, se lo pone en los ojos, y me recordó también al, al, este, creo que, no sé si sea Salmo o el del Cantar de los Cantares, cuando le dice, mojame con tus labios, creo que es el cantar, mojame con tus labios, para que yo, eh, sepa más, o vea más, por ahí va, ¿no?, entonces, estaba, no sabes, cómo disfruté, este comentario, Elías, eh, lo he, lo he rumiado, lo he traído, porque, verdaderamente, así como que, día a día, le digo a nuestro Señor, Señor, ponme, la saliva, el barro de tu, de, de, de tu, de tu boca, en mis ojos, para que yo vea, para que yo vea, eh, cuando alguien me, me, me pide un consejo, o algo, cuando alguien me agrede, eh, que no surja mi ego, del que hablas también aquí, dentro del libro, que no salga mi ego, que salga mi comprensión, y, y pues bueno, creo que ha sido una oración, muy hermosa, este libro, Elías, porque, me ha ayudado, si te puedo decir, si me ha ayudado muchísimo, y, y este, y pues es para releerlo, no he tenido tiempo, pues por lo que ya saben, he andado con lo de mi esposo, y todo eso, pero es de verdad, como para releerlos, releerlos los dos, y bueno, ya viene el tercero, no sé qué hacer, pero, pero es este, muy bonito, y, y literatura como esta, pues vale oro, vale oro, y me gusta mucho Elías, es lo que les tengo que decir. Muchas gracias, Luzma, muchísimas gracias, eh, me encanta, este pasaje a mí también, eh, para mí, es quizás, o sea, de los que más también tengo en el corazón, este escrito que hice, porque, pues esta noción como de, o sea, como para mí, obviamente ustedes saben, al final todo es, este diálogo con el texto, ¿no? El texto da, y desconozco, o sea, la verdad es que yo, o sea, ustedes saben, digo, yo no soy teólogo, ni exégeta, ni nada por el estilo, o sea, por ejemplo, desconozco a ciencia cierta, si, si ha habido más personas que recuperan esta parte del barro, ¿no? como regresar a la tierra, ¿no? O sea, para mí fue muy simbólico, ¿no? O sea, es como Jesús sana con barro, y el barro, pues, también bíblicamente, pues, se relaciona mucho con el ser humano, ¿no? O sea, es una, no solo a nivel etimológico, ¿no? Humanidad, humano, viene de humus, viene de humildad, todo viene de tierra, eso lo pongo allí, pero también en la Biblia, ¿no? O sea, incluso quizás a nivel más popular, pues, esta noción de que Dios nos creó del barro, ¿no? Este, como todo esto, entonces, el hecho de que Jesús ponga barro en los ojos, o sea, en los ojos, ¿no? Y sabemos que muchas de estas curaciones de Jesús, lo sabemos por los estudios, ya por las interpretaciones más actuales, pues, que también son simbólicas muchas de ellas, ¿no? O sea, que muchas no hay que tomarlas en un sentido literal, sino que tienen un simbolismo, por ejemplo, ahora que te preguntaba si era la de toma tu camilla, pues, también es muy potente esa interpretación, ¿no? Como esta persona que le dice a Jesús, no, pues, es que, así como muy quejándose, ¿no? Es que, pues, siempre que yo intento ir a la piscina esta milagrosa, alguien me gana, como, pues, todo está en mi contra, ¿no? Pobrecito de mí. Y Jesús dice, toma tu camilla, ¿no? O sea, levántala, levántala, ¿no? Es como este, levántate, o sea, agarra tu camilla, no la voy a cargar por ti, nadie la va a cargar por ti, este, levántate y ve tú a la piscina, ve tú a buscar tu camino, ve tú a sanarte, etcétera. Entonces, hay como esta dimensión, como más oculta de interpretación de los textos, sobre todo de las curaciones de Jesús, que habría que desmenuzar, y para mí, les digo, no sé si algún padre del desierto ya había dicho esto, porque no soy yo un estudioso de los, por ejemplo, no sé, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, a mí un autor que me gusta mucho, que es Ivan Illich, él decía que él se puso a investigar todos los sermones que encontró, sobre todo de más o menos del siglo tercero, cuarto, sí, como cuarto, quinto, hasta el siglo doce, trece, o sea, todo lo que encontró de los sermones, escritos en latín, obviamente, durante quinientos años, sobre la parábola del buen samaritán, y él dice que nadie, o sea, que él no vio ningún sermón, que no, o sea, que el centro, o sea, que no tomaran la parábola del buen samaritano como un ejemplo de lo que se debería de hacer, o sea, como un ejemplo moral, y creo que así nos lo siguen enseñando, o sea, el buen samaritano es la actitud ética que todo cristiano debería de tener, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos al texto, porque es como, o sea, es como si le hubieran pregustado a Jesús ¿cómo trato a mi prójimo? ¿no? Entonces, Jesús, ah, pues lo tratas así, y así nos lo han enseñado, pero en realidad, lo que le preguntan a Jesús es, ¿quién es mi prójimo? No, ¿cómo debo de tratarlo? Le preguntan, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿no? Y Jesús responde con la parábola. Entonces dice Illich, siempre la historia de la iglesia ha visto el buen samaritano como un ejemplo moral, pero esa no era la intención de Jesús porque no le preguntaron ¿cómo debo de actuar? Sino ¿quién es mi prójimo? Entonces debemos de ver a quién está ayudando ese samaritano, ¿no? Y la relación que hay ahí, y entonces para Illich, la interpretación es, el prójimo es aquel a quien yo decido hacer mi prójimo, ¿no? No, ¿cómo debo? Porque el judío no tiene ningún deber, o sea, perdón, el samaritano no tenía ningún deber, esa es la radicalidad novedosa de la parábola del buen samaritano, ¿no? El samaritano no tenía ningún deber frente a ese judío que estaba golpeado y ensangrentado en el camino, de hecho, hasta el mismo Jesús, digamos, como que subraya eso al poner los otros dos personajes que pasaron de largo y que sí tenían un deber ante ese judío golpeado, ensangrentado, porque eran un levita, ¿no? Y un, 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 creo que era un, ¿no? Un sacerdote. Un sacerdote. Pasaron y entonces los dos tendrían el deber porque eran correligionarios, conciudadanos, ¿no? Era su deber religioso, cultural, nacional, ayudar a esa persona y no lo hicieron, ¿no? Y en cambio este otro que era samaritano no era su deber y sin embargo decidió hacerse prójimo, ¿no? Este, entonces, ¿quién es el prójimo? Aquel al que yo me decido hacer, pero ¿cómo me decido hacerme prójimo? No bajo el deber moral, porque Jesús no está diciendo cómo te tienes que comportar, o sea, no era esa la pregunta, cómo hacerle, ¿no? Sino que la pregunta era ¿quién es? Aquel que yo elijo, pero que elijo a través, es pues justamente de la compasión de mis entrañas, o sea, el texto dice, ¿no? Y se compadeció de él, ¿no? Que era lo que Jesús sentía constantemente, es el verbo que se utiliza en el Evangelio, es se me revolvían las entrañas, ¿no? O sea, Jesús se le revolvían las entrañas. Entonces, no es tanto el deber de todo cristiano actuar así con todo mundo, sino estar abierto, abierta a esa posibilidad de que se te revuelven las entrañas y hacerte prójimo, hacerte prójima de aquella persona que, que, que por eso es un don, o sea, eso es un don y por eso padres de la iglesia como, creo que fue, era San Jerón, o sea, el máximo, el confesor, creo que era, o sea, uno de ellos, se negaban a la creación de hospitales y de residencias o lo que ya llamaríamos residencias en el cristianismo primitivo, porque en el cristianismo primitivo era todos los cristianos y cristianas, todas las familias cristianas tenían siempre listo un lecho, un agua y un pan para el extranjero que tocará su puerta y entonces los, con estas nuevas leyes de la iglesia que comenzaron a surgir en donde ya se iban a crear hospicios y asilos, instituciones que se dedicaran a la asistencia social, entonces las familias cristianas ya no iban a tener eso, ¿no? Entonces era como impedir que Dios entrara a su puerta, ¿no? Porque el extranjero, el necesitado, es Cristo mismo tocando tu puerta, ¿no? Y hoy, ¿qué tenemos? Pues básicamente eso, ¿no? Una herencia ya de que hoy más, hoy menos, hoy no le das la puerta a nadie, ¿no? Y ven, porque venimos de esa herencia, de esa interpretación teológica, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien interesante como todo esto de los pasajes y a mí ese particularmente, repito, o sea, me gustaría preguntarle a alguien, ¿no? Que sepa de esas cosas si ya, si también se ha, se ha visto eso de que Jesús sanaba con barro en los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos humanizar la visión, volver a la tierra, ¿no? Los ojos, que es este privilegio de la razón, de la inteligencia, y cómo podemos, o sea, cómo Jesús era, regresa a la humanidad, regresa a la tierra. La experiencia espiritual no es una iluminación, un intelecto, una gnosis, un conocimiento, es ponte tierra en los ojos, ¿no? Este, vuelve a la tierra, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿verdad? Puede ser muy mía, pero por eso es uno de mis pasajes que me mueve más, porque además resuena y quizás por eso la hago, resuena con mi experiencia en los pueblos indígenas, en las comunidades, resuena mucho con eso. Es lo lindo del texto bíblico, o sea, que es elocuente, pues, o sea, es elocuente, porque nos habla desde la experiencia. A mí me dice eso, a lo mejor otras, a lo mejor no, pues nadie lo ve así, ¿no? O a lo mejor sí, a lo mejor ya ha habido otras interpretaciones de ese estilo, ¿no? No lo sé, pero gracias. Gracias, Elías. Es hermoso y también aprender también a ver el evangelio con espíritu crítico, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, totalmente, ¿no? Este, que ha sido una de las grandes aportaciones, creo yo, pues, de la crítica, ¿no? De los últimos siglos, o sea, ciertamente se ha ido perdiendo, o sea, hemos perdido cosas, hemos perdido una relación un poco más inocente con el texto, o sea, dejarnos interpelar un poco más, pero ciertamente también hay estudios que nos han ayudado a comprender mejor el contexto del texto, ¿no? O sea, hoy sabemos que, por ejemplo, pues, no, o sea, que los evangelistas no escribieron los textos, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy sabemos que no lo escribieron ellos, que no lo escribieron en su puño y letra, que fueron comunidades enteras, ¿no? Hoy sabemos que se escribieron muy posteriormente, que son distintas versiones de lo mismo y que por lo tanto a veces son contradictorias, ¿no? De hecho, toda la Biblia es contradictoria, se habla de que hay distintas narrativas, o sea, si tú te vas al Antiguo Testamento, desde el primer libro, la primera página, hay una contradicción enorme porque ahí son dos relatos, tú lees el Génesis, son dos relatos diferentes, váyanse al Génesis y pareciera que Dios crea dos veces a Adán y Eva, ¿no? Porque hay dos narraciones en el Génesis, la primera, o sea, la que conocemos, la de, ¿no? Y el séptimo día y te cuenta qué hizo en cada día, ¿no? Y hay una segunda que, entonces, hay una que se ha, que se ha privilegiado, ¿no? Que ha sido la de, la de que Eva fue creada desde la costilla de Adán, ¿no? Entonces, eso repercute y hay toda una desglose de género y posición de la mujer como inferior, pero el otro relato dice, hombre y mujer los creó, o sea, no dice quién antes que después, dice nada más hombre y mujer los creó y ya, ¿no? Este, entonces, todo el Antiguo Testamento hay distintas escuelas, hay como distintos relatos compitiendo entre ellos, incluso, pues hay quien dice que está el relato yavídico, o sea, de Dios Yahvé, o sea, porque en español no sé si se han dado cuenta que a veces la Biblia dice Dios y a veces dice Señor, y es que en hebreo a veces es Adonai o a veces es Yahvé, ¿no? Este, y en realidad dicen, pues que es que eran dos dioses, ¿no? Es que eran dos, no eran dos maneras de hablar de Dios, eran como dos experiencias distintas que se fueron como entretejiendo hasta que fue ganando una, ¿no? Pero en los textos bíblicos vamos teniendo como esa contradicción y repito, o sea, si ustedes leen con ojo, así con ojo de lupa, se van a dar cuenta de que está lleno de contradicciones, o sea, lo que te dijo en una página la siguiente te lo niega, ¿no? Como ejemplos como estos, o sea, como, o sea, leen el Génesis y Dios creó dos, hay dos creaciones, ¿no? Este, en pocas, en pocos párrafos de diferencia y así, ¿no? Algunos hablan de Yahvé, Yahvé, otros Adonai, Adonai, y es que eran tradiciones, ¿no? Este, distintas y, y entonces va va tejiendo eso y lo mismo con los evangelios, o sea, los evangelios son, son contradictorios históricamente, ¿no? O sea, en unos Jesús primero fue a este lado y después a Jerusalén, en otros primero fue a Jerusalén y después a Betania, en otros primero pasó esto y después lo otro, ¿no? este, en los sinópticos es la última cena, en Juan no aparece la última cena, no hay última cena, ¿no? Este, es el lavatorio de pies, ¿no? Entonces, digamos, son textos contradictorios porque son historias distintas, ¿no? y esa es la riqueza, pues, que es un texto vivo, no, no es un, no son los anales de, de, no, no es la, la crónica, no, o sea, son experiencias, ¿no? Son narrativas y en ese mismo sentido, pues, también por eso esa dificultad de pronto de cuando se hicieron, pues, lo que se dividió ya los canónicos y los apócrifos, ¿no? Y cómo podemos aprender mucho de los evangelios apócrifos, ¿no? O sea, deberíamos ir a los evangelios apócrifos con el cuidado necesario y la interpretación, o sea, un aparato crítico para, para saber discernir y, y ver, ¿no? Porque ciertamente yo sí creo, yo en lo personal digo, muchos consideran, ¿no? Y no, y es que todo es control y la iglesia decidió eso, si, pues, ¿por qué no? No, o sea, yo sí creo que hay, sin duda, mucha corrupción política, pero también hay un esfuerzo fidedigno de mujeres y hombres que intentaron buscar cuáles relatos tenían más que ver con su experiencia, ¿no? Y entonces, de pronto, o sea, en los apócrifos de pronto hay demasiado espiritualismo o de pronto hay demasiado materialismo este, y los canónicos, pues sí que tienen esta novedad propiamente cristiana, ¿no? O sea, porque hay muchos apócrifos que en realidad tú dices, esto es un texto gnóstico, o sea, simplemente son las enseñanzas de Hermes y Megistro ahora escritos en cristiano, pero es exactamente lo mismo, no hay una novedad en la experiencia cristiana, ¿no? Entonces sí, o sea, repito, yo no, empecé a tomar un curso de Biblia, pero era a distancia, no, no me sirvió, o sea, aprendí varias cosas, pero no, o sea, todavía tengo, o sea, no es mi campo, pues, pero sí creo que hay, que hay mucho valor en explorar lo que hoy sabemos en torno a la escritura, ¿no? en cuanto a contexto, que nos ayuda mucho a entender muchas cosas, este, sí. Claro, muchas gracias, no deberías de recomendar uno de los evangelios apócrifos. Pues dígate que yo también, o sea, no creas que me he metido así a profundidad, yo tengo una versión en Porrúa, donde vienen, yo creo, casi casi todos, ¿no? Este, no es muy larga, entonces, pues yo te recomendaría eso, ¿no? Una versión sencilla como la que tiene Porrúa, barata, accesible, ya obviamente, si alguien quiere hacer un estudio teológico, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, así como para conocerlos, ¿no? Este, ver esta otra parte, ver que había otras interpretaciones, conocerlas, ¿no? Este, porque algo de valor hay ahí también. O sea, en la historia del cristianismo se ha perdido mucho, justamente por, por estos debates, o sea, por buscarlo, la recta doctrina, este, entonces, entre ellos, los místicos y místicas, ¿no? O sea, casi todos han sido perseguidos, algunos posteriormente subidos al altar, y qué bueno, porque los recuperamos de esa manera, pero cuánta, cuánto no, y repito, por supuesto, muchos que, que vivían abusos, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero, o sea, dentro de toda tradición, siempre hay, 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 hay juego de poder para las, las interpretaciones que predominan, mucho de ellos, o sea, por ejemplo, para que se definiera el, la cuestión de la Trinidad, también fue todo un asunto en los concilios de Nicea, y demás, los primeros siglos, y qué bueno, ¿no? Porque la alternativa era una postura teológica bastante vertical, en donde se ponía privilegiado a Dios solamente, y entonces eso como que fundamentaba la, la monarquía de la época, ¿no? Entonces los interesados en, en esa interpretación teológica sobre todo era, pues, gente que le interesaba el imperio, y en cambio las comunidades cristianas fueron empujando la experiencia trinitaria, que es una experiencia comunitaria, ¿no? Y da la posibilidad a otro tipo lo que ha hecho históricamente que el cristianismo sea, hay una tensión interna que es el gran misterio de la trinidad, ¿no? O sea, en donde ni judíos ni musulmanes entienden ni pueden soportar la noción de la trinidad, ¿no? Porque es totalmente blasfema dentro de la experiencia clásica monoteísta, ¿no? Y eso le ha dado como una, una flexibilidad a la experiencia cristiana dentro de su propia las otras tradiciones tienen la suya, o sea, el islam, particularmente el sufismo, tiene mucha serie de conceptos que le permiten mucha flexibilidad, pero en el cristianismo la trinidad ha dado esa posibilidad y lamentablemente, pues muchas veces se sigue predicando una idea de Dios así como un señor, un ente, ¿no? un ser supremo, pero la trinidad es algo muchísimo más acuoso, ¿no? O sea, la trinidad es un misterio de amor, o sea, de hecho, el cristianismo no cree en un Dios supremo, ¿no? O sea, el trinidadismo cree en una relación de amor, no cree en un Dios estable, un principio, sino que cree en un dinamismo de amor, ¿no? O bueno, por lo menos esa es mi experiencia, ¿verdad? También, repito, hay otras, o sea, hay otras dentro de ese gran bagaje que le llamamos cristianismo, que no es monolítico, no es monolítico, ¿no? Muchas gracias, Elías. No, pues a ustedes, ¿cómo ven? Algo más que quisieran platicar en torno a alguno de los textos. Sí, a ver, me gustaría comentar algo, este, sobre ese amor que, de Dios, de Jesús que seduce, este, está también en la naturaleza, ¿verdad? En esta parte de descubrir amor en la naturaleza, cómo Jesús, este, retoma todo lo que la naturaleza puede proporcionar para dar una enseñanza, este, muy rica. yo me pongo a pensar, este, ahora con nuestro mundo que está tecnologizado, materializado, la mayoría, pues, este, está por ese rumbo, entonces, ahora, cómo llegar a descubrir en la naturaleza aquello que el mismo Dios que lo ha creado quiere transmitirnos, como que con ese objetivo, este, como anécdota, yo planté tres palmas y una no crecía, las dos muy, muy, muy grandes y la tercera no crecía y de repente vi que sí había un un nido en la palma, descubrí, dije, pues, esto está muy raro, ¿por qué no creces? y todas las planté al mismo tiempo y casi, este, muy juntas, aproximadamente tres metros de distancia, entonces, me di cuenta que tenía un nido arriba en la palma y eso, pues, lo hizo, entonces, tratando de, lo hizo secarse totalmente hasta llegar a secarse. Yo comprendiendo ese mensaje de la naturaleza, este, pues, yo decía, si yo tengo un nido en la cabeza, no voy a crecer, no voy a, o sea, si me remito siempre al pasado, a lo que no me gustó, a lo que estuvo desde mi punto de vista, este, no, no correcto, tal vez, este, me voy a quedar ahí, o sea, no acepto muchas cosas, pues, no voy a crecer porque estoy anclado en ese, como ese nido que está ahí en la cabeza revoloteando a través de, entonces, como en ese sentido de descubrir en la naturaleza, pues, algo que nos pueda enseñar, ¿verdad? Y, y en este sentido, pues, descubro también como parte de la naturaleza el silencio, ¿verdad? Pero es un dinamismo oculto también de la naturaleza que no a veces no es tan, es visible, pero no tan descifrable, podría decir yo, este, descifrable para el, para el hombre contemporáneo, este, es una, en el silencio, pues, dice aquí, es la palabra fecundada en el silencio, ¿verdad? La palabra fecundada en el silencio, este, yo tratando de, de remitirme, pues, a los momentos como más extraordinarios de mi vida, así, pues, sí han sido silencios, ¿verdad? De ese silencio en veces acompañado, pero en veces, ya sea de, como de la presencia de Dios, pero también de una persona, este, que tú te sientes, dices, no hablo, pero sé que estoy en, en plenitud en este momento, este, como la comprensión, de ahí la naturaleza, pues, de, no sé si del hombre, pero también de, de cómo, cómo llegar a este amor que aquí dices, amor de entrega, de vaciamiento, pues, o sea, ya no eres tú el que, yo podría decirle, ya no eres tú el que, el que eres el protagonista, sino también está, eh, la naturaleza, eh, que, que permite, pues, descubrirse ahí a, a Dios, entonces, este, o la, lo divino, pues, en la naturaleza. Y la otra parte que me encantó muchísimo fue, este, el de perdonar, el de perdonar, ¿qué es perdonar? Es sobre perpetuar el don, ¿verdad? Ese, ese me dio una dimensión muy, muy padre, pues, de lo que es el perdonar, es decir, esa, no lo entendía así como, dejar fluir, este, el don que tú tienes para, para dar y recibir, ¿verdad? Ese dar y recibir, yo lo entendía, bueno, pues, si perdonas, y dices, pues, muchos dicen, yo perdono, pero ya no quiero hablar de eso, ya no quiero olvidarlo, quiero, o sea, entonces dices, no, pues, perdonar es dejar otra vez, vincular otra vez, este, dejar, este, estar a la apertura del, de, de que haya esa unión otra vez, del dar y recibir, pues, estas dos partes a mí, sobre todo, si la naturaleza, de volverme a recordar, y el de perdonar, de, es continuar entregándose, este, continuar donándose en la vida, ¿verdad? Y eso es, este, muchos ahora dicen, perdonarse a ti mismo, ¿verdad? Es decir, darte la oportunidad de seguir descubriendo, en, en este viaje, lo que puedes, lo que puedes transformar, ¿verdad? Porque, pues, al fin de cuentas, es, es la acción, este, uno de los autores dice que, este, si no, si, si no perdonas, pues, te quedas como en esa arqueología de, de estar buscando en el pasado, lo que, o, en el suceso, lo que ya le diste vueltas, y lo que ya lo rumiaste por demás, y, y en realidad, no te va a llevar a nada, o sea, va a decir, no, nada más es vincular como, bueno, parece muy sencillo, ¿verdad? Otra vez, el flujo, el flujo de, de energía que permite dar y recibir, parece sencillo, pero a mí me lo aclara, cuando leí en esta parte, me aclara muy bien lo que es el perdonar, o sea, este, el dar más, más allá, ¿verdad? ¿verdad? ¿donar? Más allá de, de nuestras posibilidades, cuando se nos cierran. Entonces, sí, sí, este, esta parte me, me encantó. Muchas gracias, Ernesto. No, pues sí, elegiste dos, pues dos, este, ¿cómo se llama? Textos, también, muy, muy queridos, muy bonitos, ¿no? Que, el de la naturaleza, ¿no? Donde cito, un poquito a Santa Teresita, ¿no? Con este, puso ante mis ojos el libro de la naturaleza, y comprendí, ¿no? Yo creo que totalmente de acuerdo, o sea, creo que, y bueno, y se me hizo impresionante la, la anécdota que nos cuentas, ¿no? De la palma y el nido, y luego, pues la enseñanza que, que sacas de ahí, ¿no? Que, pues a lo mejor y otra persona, ah, mira, pues fue por eso, y ya, la que, lo que sigue, ¿no? Este, entonces, pues qué, qué bueno que, que hayas podido como sacar, como esa enseñanza, esa experiencia, y lo, lo de perdonar, ¿no? Que ciertamente también va, va por ahí, ¿no? Y que, que tiene que ver un poco como lo, lo puse, ¿no? Como esta noción de, sobre todo ese pasaje, también evangélico, que a veces, algunos lo ven como muy duro, y que no, que hay muchas interpretaciones, sobre esta noción de que, de que Dios puede perdonar todo, menos el pecado contra el Espíritu Santo, Y entonces, como medio chocante, ¿no? Para ciertas, pues sí, alguien, pues como nosotros, nosotras que, pues me imagino que, tenemos la experiencia de un Dios que perdona, ¿no? Este, que no se guarda rencor, entonces, como que existe un tipo de pecado, ¿no? Este, que no perdona, y todos los demás, y, ¿y cuál es ese? O sea, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué no dice, pues no sé, uno de los diez mandamientos, por ejemplo, ¿no? Que sería claro entender, ¿cuál, no? El pecado contra el Espíritu Santo, ¿cuál es? Bueno, es que, volviendo al tema de la Trinidad, si entendemos el Espíritu Santo, como la relación, entre el Padre y el Hijo, ¿no? El Padre que se da en este amor de vaciamiento, el Hijo que recibe el amor y que lo vuelve a dar, y en esa, en esa dinámica de amor, eso es el Espíritu Santo, ¿no? Esta compartición del don, quien le da la espalda a la relación, no puede ser perdonado porque ya no quiere relacionarse, o sea, perdonar, como tú dices, es dar más a la relación, ¿no? O sea, volver a apostar, volver a, o sea, seguir dándote, ¿no? Y por eso Dios siempre perdona, siempre se da, pero si tú dices no a la relación, si tú dices no al don, no se puede perdonar, o sea, Dios no se puede donar, ante tu negación, ¿no? Este, y eso es algo que, que también los místicos y místicas, pues han, han experimentado y nos lo han dicho, y creo que además nosotros, y nosotras tenemos esa experiencia en nuestra vida cotidiana, o sea, si tú te niegas a la relación, pues entonces no hay un perdón posible, ¿no? Este, y va por ahí, entonces ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el decir, no me quiero relacionar contigo, entonces, pues si no quieres, no va a haber donación, no va a haber don, no va a haber relación, eh, de ahí en más, o sea, si tú estás abierta o abierto a la relación, siempre va a haber perdón, ¿no? Siempre va a haber donación nueva, siempre va a haber la posibilidad de seguirte relacionando, de volver a sus brazos, ¿no? De volver a Dios, por más que, que en algún momento, y tengamos una etapa de nuestra vida de mayor distracción, lo que sea, siempre, en cualquier circunstancia, mientras haya apertura, ¿no? Habrá la posibilidad del perdón, ¿no? Sí, por ahí va, y sí, creo que es un, algo muy bello, lleno de esperanza, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que sí lo, lo mencionas, pues, o sea, como por una parte dices, ¿cuál será este, este pecado, verdad? después lo explicaste bien, o sea, digo, en el sentido de, se puede decir de una lógica, ¿no? Si el Espíritu Santo vivifica, o hace, este, esa relación, este, hace crecer, hace crecer, hace un dinamismo, de amor, pues, donde ya ese dinamismo, te cuartas, si, si lo expresas bien, o sea, en el sentido de decir, pues, ya nadie, este, es esa, oclusión, pues, del amor, o sea, ya todo está cerrado, entonces, ya nadie me puede ayudar a amar, pues, puede ser de ese tipo, ¿no? O sea, como la desesperanza total, ¿no? Podría ser como aquel, como, como la puerta de, del infierno, ¿verdad? De que decía, el que pasa por esta puerta, ya pierde toda la esperanza, entonces, de, de, de la divina comedia, ¿no? Este, este, ya como muy trágica, ¿no? Este, este, que sí, pues, hay momentos en el ser humano que sí pueden ser de ese tipo, ¿no? O sea, que, que ya nada, no tiene sentido nada, nadie te puede ayudar, nadie puede, o sea, muy, muy trágico y muy, muy doloroso puede ser esa, esa parte, ¿no? Y que sí puede ser como esa ya total cerrazón a, a poder descubrir algo o en alguien, algo que te pueda ayudar. Ajá. Totalmente, aquí le andamos dando de comer a la gatita, del centro, del centro de yoga. me hiciste pensar, porque es inevitable para mí pensar en este personaje, Jack Fesh. Se los recomiendo muchísimo, es uno de estos grandes desconocidos. Javier Sicilia tiene una novela sobre él que se llama El reflejo de la noche, El reflejo de lo oscuro. El reflejo de lo oscuro que está en, en el fondo de cultura y se puede ver, se puede comprar, perdón, está editado por el fondo de cultura y es una novela sobre el personaje Jack Fesh. Jack Fesh fue un joven francés, más o menos de, posterior a la segunda guerra mundial, pero durante esos años. De familia acomodada, con ciertos, o sea, con problemas familiares. No me atrevo a decir típicos, pero hasta cierta manera sí son medio cliché, o sea, de estas familias que lo tienen todo, pero papás totalmente distantes, papá que solo quiere exigirle al hijo que sea lo que él quiere que sea, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y además parece que Jack tenía como alguna suerte como de, de asunto glandular, o sea, como que creció mucho, era medio así, a veces lento. Y, y entonces en un momento dado, se le mete a la idea que quiere comprar un velero y viajar por el mundo. Se le mete esa idea, ¿no? Y no lo sacan de ahí, pero no tiene el dinero y sus papás no se lo quieren dar para eso. Porque el papá quería que trabajara en la fábrica o en la empresa y lo querían mandar a no sé dónde. Y él, no, yo quiero mi velero y quiero ir a velear, ¿no? Por el mundo. Pues como no tiene dinero, se le hizo fácil entonces cometer un asalto y la cosa salió mal y acaba matando un policía. Lo atrapan y entonces lo condenan a muerte, ¿no? Teniendo el veintitantos años. Dura varios años en la cárcel. Al principio él era totalmente indiferente, ateo, ¿no? Este, ajeno a la vida religiosa espiritual. Y comienza a tener una conversión muy fuerte a partir de dos personajes que se encuentra con ellos en la cárcel. Uno es su abogado que era un abogado homosexual que se había convertido al catolicismo y era muy fervoroso en su catolicismo. Y el otro era el capellán de la prisión. Lo fueron acompañando y él tiene una conversión muy fuerte. Vive una serie de experiencias místicas muy intensas, las cuales va narrando a su hija. Comienza a escribir un diario que termina siendo publicado. Está también accesible al español. Se llama algo así como dentro de cinco horas veré a Jesús. Y entonces se me vino a la mente. Acaba él, digo, no es spoiler, acaba decapitado, porque ya estaba condenado. No es spoiler porque ya era, digamos, es lo que más bien es el paso, ¿no? O sea, cómo él vive su propia condena. Cómo la interpreta, cómo la vive, ¿no? Partiendo de la desesperación y desde un sentimiento, de injusticia, de por qué me pasa esto, ¿no? Este, no era para tantos, en el sentido de que, pues, un montón de cosas, ¿no? Porque también ahí se metieron, se metió la política, o sea, era como mucha presión por los sindicatos de policías, que no, es que si tú los sueltas o no lo condenas a muerte, vas como a dejarnos vulnerables a los policías. Si mató un policía, tiene que ser tajante. Y además, como estaba toda la mar, toda Francia estaba en guerra en Argelia, ¿no? Entonces, si debilitabas a la policía, como que no convenía las manifestaciones en contra de la guerra de Argelia. Entonces, era como una problemática muy fuerte política, más allá de la inocencia, no inocencia, que, o sea, no era inocente, si mató al policía, pero se comprobó que estaba, o sea, no fue premeditado, o sea, estaba huyendo, lo encararon, ¿no? Entonces, pues, pudo haber habido otra condena. Y entonces pasa todo el proceso, ¿no? De sentimiento de injusticia, pero también de culpa, de odio a todo, a interpretar su muerte desde otro ángulo, ¿no? Es muy fuerte, yo les recomiendo mucho, sobre todo la novela. La verdad es que el diario está también muy bueno, pero es un diario con entradas pequeñas, o sea, es distinto. Los dos valen mucho la pena, ¿no? Pero bueno, ahorita lo pensé con esto que decías de la desesperación, o sea, incluso en un estado así, ¿no? Este Jack Fesh encontró, y es un caso difícil, incluso en este momento actual, porque está relativamente fresco, todavía hay familiares vivos de la víctima, de él, en donde hay grupos que, pues, quieren impulsar su canonización, ¿no? Este, pero, pues, es políticamente difícil, ¿no? Este, digo, ya los que ya llevan años bajo la tumba y lo que sea, San Ignacio también mató gente, pero bueno, ahí está, ¿no? San Ignacio. Y mató más, o sea, era peor que Jack Fesh, ¿no? San Ignacio. Pero, pues bueno, es un santo, ¿no? Jack, además, es muy interesante. Déjenme conectar mi computadora, que no se vaya. Es un caso fascinante porque Jack Fesh comulga muchísimo con Teresita de Lissier, lee, de hecho, es impresionante lo que lee, o sea, de ser una persona que en el colegio decían que tenía retraso mental, se convierte en un lector impresionante, ¿no? O sea, devoró libros, y en el diario se notaba que no se entendía, porque daba cuenta de esos libros, o sea, no nada más los ojeaba, sino que no solo los devoraba, sino que realmente los comprendía, y libros, pues, de San Juan de la Cruz, de Teresita, de Teresa, de la mística, y los vivía, pero él mismo como que asumía su propio destino, también como una suerte de encuentro con Dios, y es lo que, es criticable, ¿no? Es criticable, quizás, si hubiera vivido, si hubiera salido, por ejemplo, hubiera tenido otra percepción distinta, pero él vio su propia condena como un acto de amor de Dios hacia él, porque decía, si yo sigo vivo, hay algo dentro de mí, que tiende a hacer daño, que tiende a destruir, o sea, que, sí, o sea, él sentía que había, o sea, que si él seguía vivo, claro que en muchas ocasiones, claro, o sea, incluso ya después de su conversión y todo, hay momentos en que se quiere zafar, y dice, no, no, por favor, o sea, como que no, o sea, tampoco es que fue así, mansito, no, a la muerte, pero sí veía su muerte como una suerte de acto de amor de Dios, y se carteaba con monjes, con monjes benedictinos, o trapenses, no me acuerdo, o sea, porque comenzó a ser figura, no, y figura pública, este, hubo mucha presión por otro tipo de grupos para que no lo condenaran a muerte, pero él decía, o sea, si no me condenan, si no me matan, me condenan espiritualmente, ¿no? este, o sea, como en esta sensación de, yo no estoy hecho para este mundo, o sea, voy a hacer daño y me hago daño, hago daño a los demás, porque claro, o sea, él ya estaba casado, tenía una hijita, ¿no? este, o sea, fue como muy trágico, el asunto, ¿no? Fue muy trágico, entonces, es una, es una, es un testimonio que vale la pena recuperar, y que no se recupera mucho, o sea, no suele, no suelen recuperarlo, y yo creo que vale mucho la pena, porque, no sé por qué, o sea, a lo mejor no es tan famoso, o no, pero yo creo que sí vale la pena, conocer el testimonio, y repito, pues a lo mejor un, o sea, el libro de Sicilia, en el reflejo del oscuro, está buenísimo, ¿no? o sea, creo que es de los mejores libros de Javier, pero si me acordé de eso, me desvíe muchísimo, perdón, pero me acordé de eso, con lo que decía Ernesto. Sí, efectivamente, no, sí, la desesperanza, no, de hecho, ya vi el libro, este, sí, el reflejo del oscuro, sí, ya lo tendré para contemplarlo, sí, es, es, llegar a ese, a ese punto de decir, yo no, yo no soy para este mundo, ni, ni por qué, este, ¿cómo lo mencionaste? Ni, ni el mundo, espera algo bueno de mí, o sea, es una total desesperanza, ¿no? O sea, es decir, ya no hay nada que hacer, eso sí es terrible. Sí, sí, y en medio de eso, pues, se encontró con Dios, repito, o sea, ya quienes se especializan en eso, algunos podrán encontrar quizás, una experiencia todavía un poco inmadura, espiritualmente hablando, pero pues, ¿quién mide eso? La verdad, ¿no? Y, y ahora sí que, pues, es difícil decirlo, porque bueno, yo en lo personal tampoco creo así como en los planes de Dios, o cosas, o sea, como que Dios tenga planes, pero sí que vemos, por ejemplo, ¿no? Una Teresita Alicia, pues, muriendo a los 24 años, a un Jack Fetch a los 29, si no me equivoco, si no me recuerdo mal, no, antes, fue Etty Gilesum la que murió a los 29, este, pero Jack Fetch por ahí, o sea, no, no tanto más ni tanto menos, eh, y uno se pregunta, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran vivido, a los, hasta los 60, 70, 80 años, ¿no? este, pero, a veces, se repite eso, ¿no? O sea, personas que viven una experiencia de Dios bien fuerte, bien fuerte, y se van rápido, ¿no? este, o sea, eso, tenemos constatación, ya ni siquiera en grandes personajes, en los pueblos, ¿no? En los pueblos hay gente adolescente, que es el niño, que toda la vida, así, como que fue muy cerca a Dios, y se va, ¿no? Algunos hablan, pues, de estas almas, ¿no? como, muy, muy cerca de Dios, y que, otros dirán, pues, sí, es que, pues, ya tenían un camino andado, y, y ya, pues, no tenían que estar tanto tiempo aquí aprendiendo cosas, ¿no? Algunos, como Jack Fetch, seguramente, pues, les tocó un intensivo, ¿no? y por eso aprendieron más rápido, yo que sé, o sea, digo, no, no digo que ninguna de esas sea ninguna explicación, son, pero ciertamente, pues, son estos personajes, que, que se fueron pronto, y que en pocos años vivieron cosas muy fuertes, más que a lo mejor gente que vive 100 años, repito, Teresita, Etty, Simone Bile, Jack Fetch, ¿no? Sí. Pues, bueno, estamos ya en la recta final, no sé si alguien quisiera dar una palabra, algún comentario. Bien, pues, quizás si no es el caso, podemos, como ir, ir cerrando, entonces, pues, les comento, que entonces para dentro de 15 días, leeríamos la última parte, el epílogo, la última parte son las oraciones, vamos a aprovechar, si les parece bien, obviamente ustedes leanlo como puedan, o como sientan que quieran leerlo, pero una invitación es que, son, en oración, en oraciones, o sea, la parte cuarta y última del libro, son siete, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, son siete textos, yo les invito que lo lean en la Semana Santa, uno al día, comenzando con este domingo, domingo de Ramos, empiecen hasta el domingo de Resurrección, muchos de ellos, casualmente, no, no me imaginé que estaríamos leyendo esta parte en Semana Santa, obviamente, fue una coincidencia, pero muchos de ellos tienen, por ejemplo, se han llevado a mi Señor, se llama, ¿no? Es a partir, pues, es un texto de la pasión, de ese Dios que en la cruz muere, ¿no? También, pues, es un texto de pasión, tus últimos momentos, pues, también, es un texto de, de la muerte de Jesús, entonces, por lo menos, tienen ahí tres textos, pero, yo creo que, que los otros también, de cierta manera, se podrían conectar, entonces, para que elijan uno, pues, yo iría en orden, iría en orden, así tal cual, como están aquí, hasta el domingo de Resurrección, y nos vemos ese miércoles, este, a las siete, y, y lo comentamos, y cerramos el epílogo, pues, leanlo cuando quieran, el epílogo es cortito, este, pero, a lo mejor, y estaría lindo, que, que lo fueran leyendo así, ¿no? Yo, yo así lo haré, y les acompaño, y así nos acompañamos, también, en comunidad. Pues, muchísimas gracias, este, estamos en contacto, cualquier cosa, que tengan, pues, felices Pascuas, en su momento, que puedan pasar, que podamos pasar esta etapa, también, acompañados, no solamente de libros, sino también de Dios, y, bueno, pues, muchas bendiciones, cualquier cosa, ya estamos en contacto. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Felices Pascuas. Igual. Saludos. María, bye Ernesto, bye Lourdes. Bye Rogelio, hasta luego. Hasta luego. Bye. Ernesto y Lourdes. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.